No busco amor, lo doy a cada día de sexo Maturdina me comporta como yo no quiero Pero no te hagas, tú estás en las mismas Si me criticas es que no te mires No quiero un novio, nada de amor No quiero un novio, nada de amor Llega el amor, no vi por dónde te fuiste Dejaste un hueco y me quedé muy triste Para follar, no encuentro el misterio Yo sé que el alma se entrega a través del cuerpo No quiero un novio, nada de amor No quiero un novio, nada de amor No quiero un novio, nada de amor ¿Cómo encontraste a alguien tan pronto? Yo no he podido ni empezar a buscar No es que me queje, no quiero un novio Es que la soledad me acerca poco a poco al odio No quiero un novio, nada de amor 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 Muchachos, ¿nos pasarían agua? Gracias. ¿Hora cuál? Hola. ¿Qué? Hay un chico que vive allá. Me enamoré de su papá y su nombre. Le pregunté, dijo, cuidado, nena, él es salvaje. Es salvaje, es salvaje, 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 salvaje. Yo seguía preguntando. por él, pero todo el mundo contestaba, yo no sé, vamos, gente que no pueden entender, para mí él tiene una sexy voz salvaje, es 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 salvaje, hay un chico que vive allá, me enamoré de su papá y su nombre, le pregunté, dijo, cuidado, nena, él es salvaje, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me muero de sed! ¡Que me da la seca! Déjenme peino ¡Güey! ¡Me peiné! ¡O sea, qué pedo! ¡Durante dos días! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Habiendo bandas como esas, ustedes vienen a ver esta mamada Habiendo bandas como... ¿Quién? Como maná El recipiendario Las columnas del templo El triángulo de Salomón El tato agramatón Dime lo que andas buscando en la bola de cristal Lo que entienda tu mente Lo juro no es verdad si yo te quiero ¡Adiós Simejaya! ¡Adiós Simejaya! ¡Ayú, ayú, ayú! ¡Adiós Simejaya! ¡Adiós Simejaya! Ya lo sabía Lo fácil que era Linclar la barrera En el tiempo la espera En el tiempo la espera Solo puse un poco de atención Y su fe alborotar tu alma traviesa ¡El pentagrama! ¡El equilibrio mágico! ¡La espalda flamijera! ¡La realización! Si los oráculos vienen En tu palma no revela Y nada confirma Tu sospechas macabras ¡Yo te quiero! ¡Adiós Simejaya! ¡Adiós Simejaya! ¡Qué pedo con Shakira! Una noche en que es revelador Yo siento desconfianza en tu mirada Ya verás en su oportunidad Que yo te haré olvidar malas pasadas Me acerco despacio Me junto y me abrazo Te gusta mirar El tiempo se detiene Y yo en mi interior Se enrediré Ya lo sabía Yo fácil te era Librar la barrera El tiempo la espera El tiempo la espera Solo puse un poco de atención Y su fe alborotar tu alma traviesa ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¡Hay que ingresarlos! ¡Venme agua! ¡Venme agua! ¡Gracias! 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 Y me gusta Y me encanta El sexo sin amor El sexo sin amor El sexo sin amor El sexo sin amor Para, 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 para Salta verde, desordenada Coman los ciervos, en la sabana Privilegios ¡Gracias! – ¡Gracias! Y me gusta ¡Gracias! El sexo sin amor, el sexo sin amor, el sexo sin amor Para, 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 para ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, me refiero, yo estuve bueno de rock Este es el 2016 Es momento de baladas Bienvenidos a su Barbarón Rojo No es un evento ordinario Llega alguien y me pone a girar Mientras me voy acercando Con cautela pido una señal Sabes que estoy a la mano Por si acaso quieres ir a bailar Si quieres algo conmigo Es momento que lo hagas notar Oh, vuélvete ladrón Róbate Valor instante Una flor de luces, mente y color Y aquí irá de un modo Arrójate Aquí me vas a encontrar Para vestirme de excusas Que desnudo en mi corazón Me ha sufrido un mensaje Un latido salvaje Te suplica, bésame Y así contarme una historia De amor Dirigirle a su sueño El resultado de estar junto a ti Suspiro y me desvanezco Al recordar lo que sentí Feliz por una llamada Y mensajes que derraman miel Ya no puedo negarlo Es un hecho Me enamoré Oh, vuélvete ladrón Róbate Valor instante Una flor de luces multicolor Que gira a ritmo de Arrójate Aquí me vas a encontrar Para vestirme de excusas Que desnudo en mi corazón Me ha sufrido un mensaje Un latido salvaje Te suplica, bésame Y así contarme una historia Róbate Valor instante Una flor de luces Es el multicolor Que gira a ritmo de Arrójate Aquí me vas a encontrar Para vestirme de excusas Que desnudo en mi corazón Me ha sufrido un mensaje Un latido salvaje Que te suplica, bésame Y así contarme una historia De amor Pero quería gritar, ¿verdad? Los diablitos chimuelos Coludos, boludos, boludos panza de ron Han pelado los ojos Oigo los asombrados Hoy, 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 hoy Ya reconocen la risa De su amor y señor De su amor y señor Se ríe 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 amor Una nube del cielo A la tierra mandó Chispa rayos y truenos De bronceado color Y si sigue la risa La disuelve en vapor Se congela en lo alto Y graniza de sol Cuando ríe, cuando ríe Ríe, 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 ríe Cuando ríe, cuando ríe Ríe, 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 ríe Ríe, 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 ríe Ríe, 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 ríe Cuando se ríe, ríe, ríe Me vinieron a vender un santo Qué barato, qué barato para mí Me vinieron a vender un santo Qué barato, qué barato para mí Y era del hogar Y era del hogar Y era del hogar el santo Dijo de un cabrón Dijo de un cabrón Por eso pesaba tanto Tanto, 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 tanto Cuando ríe, cuando ríe Ríe, 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 ríe Ríe, 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 ríe Ríe, 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 amor Cuando ríe, cuando ríe Ríe, 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 ríe ¿Ahora cuál? Si es cierto, no tocan los que grosero. ¡No está tanto! ¡Órale, que se nos acaba el tiempo! ¡Está corriendo el tiempo! ¡Gracias por ver 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 el tiempo! ¡Híjole, hermano! ¡Esa sí no nos sale! ¡Gracias por ver el tiempo! ¡Gracias por ver el tiempo! ¡Osito panda! ¡Corto! ¡Corto! ¡La, la, 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 la... ¡La, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Hombrecillo soy, re agradable compañero! No es justo que me trates de visita conyugal Que no te das cuenta, yo prefiero ser tu amiga Me caes de pocas pulgas, lo demás no me interesa Es que quiero que me quiera, no me quiere como quiera Este dicho satinado y también jalaparejo Y habiendo tantos hombres que me buscan y me adoran Porque siempre me gusta el que no me da ni la hora Pero ya estoy decidida si me vuelves a buscar Derechito a latiz nada te me vas a ir a parar La veinte a más la vencida no me van a hacer dudar Tus sonrisas, tus ojitos La veinte a más la vencida no me van a hacer dudar La veinte a más la vencida no me van a hacer dudar La veinte a más la vencida no me van a hacer dudar La veinte a más la vencida no me van a hacer dudar La veinte a más la vencida no me van a hacer dudar La veinte a más la vencida no me van a hacer dudar ¡Gracias! 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 En algunas condiciones yo me enredo con cualquiera No es que yo no sea una puta Es que corres el peligro de que yo a ti si te quiero ¡Qué grosero! ¡Qué bruto! ¡Ay, qué grosero! Te perdono porque sé que eres un pobre por diosero ¡Qué grosero! ¡Qué bruto y qué grosero! Eso tengo por llevarme con vendidos como tú ¡Males madre! ¡Sí, sí! ¡Males verga! ¡Males madre! ¡Sí, sí! ¡Males verga! En algunas condiciones yo me enredo ¡Males madre! ¡Sí, sí! ¡Males verga! ¡Males madre! ¡Sí, sí! ¡Males verga! 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 Todas las canciones Todas las canciones Que te gusta cantar No son las canciones Escuchas sin novedad No soy la razón Por lo que es para mí Nada de las bolas Que me pones ahí No escuchas más A tus símbolos Óyeme a mí Desde las horas Estoy loca Loca por ti Y esas rimas Que pergonan ¿Cómo eres tú? Juegos de palabras Sin ninguna virtud Teniendo hecha de misión Y cada vez irá Pues se olvida en un momento Y ya lo verás No escuchas más A tus símbolos Óyeme a mí Que yo sola estoy loca Loca por ti Cuando miedo y me resisto ¿Sabes por qué? Si te han visto como he sido Loca arriesgué Llegaré hasta tu casa Ya lo verás Así que salva tu triste Ya no podrás Sigue escuchando a tus ídolos Ya te verás Que eso nunca ha durado Otros vendrán Otros vendrán Otros vendrán Otros vendrán Ay, chirrión Pues qué querrá Denle de beber Al muchacho guitarrista Espero que no se equivoque Porque me lo sueno Permítame usted Decirle dos palabras Tan solo dos palabras Todo el mundo platicando Todo el mundo en su fiesta Y yo aquí Trabajando ¿Sabes qué? Ya me acordé Que a mí lo que me gusta Es sentir el diablo adentro Que me lleve a donde quiera Y he perdido Tanto el tiempo Tratando De hacer las cosas bien Sabes que Ya ni me quieres Ahora me importa Muy poquito Lo que sientas Y si me agarras Vas cuidada Abusado Tendo yo Desconociendo Y te pongo Hasta aquí Amame Bésame Cuídame Quiereme Tómame Déjame Atame Suéltame Cómprame Cábula Báscula Tomala Préstala Guácala Rópela Rázala Pásala Tomala Métala Pícala Púchala Prendela Páncala Rólala Cúcara Mácaratítere Pabido Navido Vestido Peñado Navido 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 ¿Sabes qué? Ya ni me quieres Mejor le doy vuelo a Leila Cho mientras pueda Porque ya sé que cuando estoy enamorada Me la paso de guardada Y no me salgo a divertir ¡Echen cuetes! ¡Echen los cuetes! ¡Echen cuetes! ¡Echen los cuetes! ¡Echen cuetes! ¡Echen! ¡Echen! ¡Echen los cuetes! ¿Sabes qué? Ya me cansé Ya me acordé que sigo vivo Y el porqué Ya me acordé Que a mí lo que me gusta Es sentir el diablo adentro Que me lleve a donde quiera Y he perdido tanto el tiempo 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 Tratando de hacer las cosas bien Amame, bésame, mímame, cuídame, quieresme Tómame, déjame, átame, suéltame, cómprame Cábulada, báscula, cámara, pésala, aguacala Rompela, rasgala, pásala, tomala, metala Chica, la fecha, la prenda, la taquela, rola Qué caramba, cara, cara, tí, 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 Y en la fechacha pepe y mamá como si quieres tú papate Y luego te dice el oído Anabel ¿Una? Bueno Ha llegado la hora cuchicuchi La hora chingüengüenchona Ok, sí va, sí va Todavía no llega la hora chingüengüenchona Pero está muy cerca, muy cerca, amigos Es por eso A esta hora cuando ya no nos da miedo decepcionarlos Yo me fajo el pantalón Y nos vamos a echar una aburrida Era La torre negra crecía a medianoche cuando el búho canta y se juntan las agujas del velo ¡Vuelan las brujas en grandes escudos al juntarse las agujas del velo! ¡Ay, nanita! Un día conocí una morena Que vive en una isla tropical Que come cocos y bananas tiernas Y sueña arrullada por el mar Yo le pregunté sobre su vida Y ella me contó que tiene un plan Tener una casita en la playa Con muchos animales que cuidar En medio de la casa habrá un patio Y en medio del patio un palmar Y en ese palmar vivirá un chango Que alegre bajará a saludar Yo quiero ser 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 el chango que vive en el árbol de en medio del patio de tu casa, Anabel El chango que vive en el árbol de en medio del patio de tu casa, Anabel El chango que vive en el árbol de en medio del patio de tu casa, Anabel El chango que vive en el árbol de en medio del patio de tu casa, Anabel El chango que vive en el árbol de en medio del patio de tu casa, Anabel El chango que vive en el árbol de tu casa, Anabel El chango que vive en el árbol de tu casa, Anabel El chango que vive en el árbol de en medio del patio de tu casa, Anabel El chango que vive en el árbol de en medio del patio de tu casa, Anabel El chango que vive en el árbol de en medio del patio de tu casa, Anabel El chango que vive en el árbol de en medio del patio de tu casa, Anabel El chango que vive en el árbol de en medio del patio de tu casa, Anabel Estreno mundial Esta ya es nuestra última Siempre hacer Es muy difícil Espérate, todavía no acabamos esta Siempre es muy difícil Hacer un set porque Todos son hits Siempre mis amigos Para apoyarme en todas mis decisiones Uy, estamos en jump Estoy desconsolada porque me abandonaste Y tú eres el único capacitado para consolarme Cuando hago algo mal Si tú no me lo perdonas Necesito que me abraces y no llega la hora Porque yo te hice enojar Me impones un castigo Me pones a sufrir Lo que más triste de todo es que no se va a repetir Porque no me quieres ver Si te marco te persigo Más te enojas tú conmigo Si intento me quisiste No me tires al olvido Maldito, maldito, maldito ¿Por qué me abandonas cuando más te necesito? Maldito, maldito, maldito La calma de la cárcel Se conoce a los amigos Tengo el inventario de por qué me hiciste daño Resulta que te inquieta cuando hablo con el caño Y si tienes la cerveza de que yo te puse el cuerno Y no quieres que nadie más te raye en los cuadernos Entonces cuando te dice ¿Por qué me puedo ir? Pues a mí no me gusta tener novios a dormir Y si, 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 no te parece Pues te invito a la salida Maldito, maldito, maldito ¿Por qué me abandonas cuando más te necesito? Maldito, maldito, maldito En la cama y en la cárcel Se conoce a los amigos ¡Maldito, maldito, maldito! Maldito, maldito! ¡Maldito, maldito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!